El secretario general del asentamiento humano, 14 de febrero, José Valle Echevarría, pidió a la empresa Raza Unrey y a la Pafa respetar los cupos de trabajo del pueblo del mismo asentamiento humano, donde vienen realizando la obra de construcción y mejoramiento de servicios educativos en la institución educativa inicial José Sánchez Milla, número 1698. Según consta en el libro de actas de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa Inicial, a la Pafa y los moradores del asentamiento humano les corresponde tres cupos de trabajo cada uno por semana. Sin embargo, el maestro de obra disminuyó los cupos de trabajo para los moradores y aumentó para la Pafa, informó José Valle. Yo lo que digo es que debe respetarse hasta el último. Si nos tratan de reducir al personal del pueblo, reduzcan todo, reduzcan todo. A Pafa también, reduzcan también al sindicato, reduzcan todo, para poder llegar a trabajar en una forma de coordinada. Y digo, no solamente digo yo, sino que tenga una junta directiva. Ahora, me lo sacó. Ayer, un señor se quedó de acá de comunidad, me hizo un trabajo mal también. El primer mes no hemos tenido ningún problema. A sí misma informó que el fin de semana robaron la maquinaria de la empresa ejecutora de la obra y enseres del colegio que estaban guardadas en uno de los ambientes del jardín educativo. Se han llevado los enseres que hemos tenido del colegio. Y el señor Valle dice que no, que eso no nos afecta a nosotros. Él será muy autoridad acá afuera, como dice, de la puerta de acá del jardín adentro, quien asume sus funciones es la señora directora. La señora Valle Gracias. 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 Gracias.